Bueno, amigas y amigos, voy a dejarles escuchar una declaración emitida por la Coordinadora Nacional de 20, integrante de la coalición Soy Venezuela, María Corina Machado, y luego de escuchar a María Corina sobre los eventos de hoy, tenemos una breve tandita, dos o tres opiniones de ustedes a través de la voz de Dios, la voz del pueblo. María Corina, Selene, por favor. Va mucho más allá de eso, y ya no es solamente toda la población venezolana, es toda la comunidad democrática internacional, toda, son 52 países, toda la Unión Europea, son países incluso fuera de la Unión Europea en distintos continentes del mundo, y desde luego el Grupo de Lima que lo ha dicho claramente, porque aquí hay un pecado original, y es la constituyente cubana. Entonces esto va más allá del fraude en sus distintas magnitudes, que el mundo entero también lo sabe, además la propia Smartmatic lo confesó desde Londres. Aquí hay un punto central, este proceso está impuesto por una constituyente que no reconocemos, como no reconocemos las decisiones que emanen de ella, entonces no llamemos elecciones a un proceso que no lo es. Ustedes han sido convocados por ello, piensan participar, tienen una propuesta que puedan escuchar otros sectores para concretar la abstención y que sea viable para la movilización de la sociedad. Mira, desde Soy Venezuela hemos convocado y tenemos obviamente los brazos abiertos con todos aquellos que comparten nuestros valores y nuestra determinación de restituir la República. Y efectivamente yo creo que esta dinámica en la cual nos encontramos gente que viene, trabajadores, estudiantes, sindicalistas, gente de las iglesias, de las universidades, de los partidos políticos, de las ONG, es indispensable porque esta no es una lucha electoral. Obviamente que la ruta electoral se cerró. Estamos hablando de un camino y una ruta que además ha estado muy clara hace mucho tiempo. Y el 16 de julio, insisto, Manuel, ahí hubo un mandato en el plebiscito popular. Así que el camino está claro, ahora hay que hacerlo. Ello desde luego implica una enorme conciencia, inteligencia y articulación porque estamos frente a un régimen que no tiene escrúpulos. Pero tú lo has visto, las amenazas se desgastaron, ya no tienen nada que ofrecer, ya nadie les cree nada. Entonces efectivamente los invitamos a ellos. María Corina Machado, María Corina Machado, hablando con nuestro ex compañero de Radio Caracas, Radio Manuel Fajardo, quien trabaja ahora en Venezolanos por la información BPI. María Corina ha dicho que esto está en fase terminal. Estoy completamente de acuerdo en la preocupación de que de ahora en adelante hay que construir un camino diferente, una salida diferente, hacer lo mismo para tener los mismos resultados. Sería más y más y más cuentas de sangre, presidio político y represión criminal de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Hay que esperar en las próximas horas a ver a que todos los factores tengan a bien sentarse, conversar, ojalá, ojalá. Y hay que, digamos, concentrar oraciones en algo, es en que la gente entienda que, bueno, estamos frente a una gente que cerró completamente el camino electoral, pero que no se puede seguir caminando por el mismo tipo de actividades por las que antes se caminó con el mismo tipo de resultados. Bueno, al cierre, ustedes toman la palabra.